Música A esta altura del proceso ya se procede digamos a trasladar cada una de las líneas del circuito eléctrico a líneas de programación en ladder en el programa. Entonces para ello ya podemos hacer la misma estructura, nos damos cuenta que ya definimos cuáles eran los contactos que se negaban, vimos anteriormente que los únicos contactos que se negaban eran aquellos que estaban arriba de los relevos, aquí está K3 con 1, K3, el negado de K3, el negado de K4, el negado de K5 y el negado del reset. Esos son los elementos que habíamos definido que se iban a negar, todos los demás contactos iban a ser contactos normales, aquí está contacto y contacto negado, aquí los podemos escoger. La forma en la que ustedes pueden hacer este programa la pueden ver perfectamente en un video anterior. Entonces ustedes pueden ver aquí la estructura, la estructura para activar a K1 es similar a la que pueden ver aquí en el lado derecho. Miremos aquí por lo menos la línea de K2, K2, K1, A1, negado de K3, K2 y K2 autorreteniendo estos dos contactos en paralelo con estos dos contactos. igualito exactamente la estructura como está aquí. El bloque que representa el temporizador, entonces aquí lo podemos ver. K2, K2 activa el temporizador 1, deben de configurarlo como un temporizador a la conexión de 3 segundos, 3 segundos y cuando se cumplan esos 3 segundos va a activar una memoria que se llama T1. Prosigo con la siguiente línea. Aquí está. Cuando se activa T1, T1 activa en serie con el K4 negado, activa K3, K3 se autorretiene. Entonces esta línea de aquí es exactamente esta que está aquí. Prosigo entonces con cada una de las líneas. La línea de K4, la activación de K4. La activación de K4 dice que K3 y A0 en serie con un negado de K5 activa K4, K4 se autorretiene con este contacto en paralelo. Luego viene la línea de K4 que activa el temporizador. Aquí está K4, activa el temporizador TM2, que es tipo Tone de 3 segundos y al finalizar de los 3 segundos que esté K4 activo, se va a activar T2. La activación, bueno, aquí viene la línea que T2 activa K5, T2 activa K5, es directa. Y luego viene la línea de programación que tiene que ver con el contador. Entonces en el contador, ya sabemos que tiene, es un bloque de operación, tiene una entrada reset, ya sabemos que reset se va a utilizar con un contacto negado. Aquí siempre debe haber un 0 lógico, por eso se niega el 1 que está en la entrada. Y tiene una entrada de incremento, que se definió que iba a ser el contacto de K3. ¿Cómo funciona? El contador 1, que tiene un preajuste de 4, a la cuarta vez que llegue una señal aquí en K3, va a enviar un 1 al punto D, a Done, activando la memoria con 1. Cuando se activa con 1, recuerden que en la primera línea de la programación hay un contacto negado y impediría que se repitiera el ciclo. Y por último, la última línea es que K1 activa Y1. K1 activa Y1, que es la salida física. Esa es toda la programación. Ya con esto, digamos que tienen algo más de claridad acerca de cómo se puede trasladar un programa que está hecho en FluidSync, que se ha sido simulado en lógica cableada, se puede pasar a cualquier tipo de PLC en lenguaje ladder. K1 activa y activa las approkas de K3 activa de la TAC. K2 activa y activa la carreta. K2 activa y activa la G-LaRĩa. K2 activa y activa la G-LaRouca.